Hola, ¿qué tal? La vez pasada empezábamos a estudiar la interacción entre dos partículas con un potencial que dependía solamente de la posición relativa. Hoy vamos a estudiar un caso particular, vamos a suponer que tengo solo una partícula y esta está sometida a un potencial que va a ser esféricamente símetra. ¿Eso qué quiere decir? Que el potencial que voy a introducir en la ecuación de Schrödinger entonces va a depender solamente de lo observable que es la distancia al origen. ¿Listo? Entonces la partícula va a estar en cierta posición y va a percibir ese potencial. Cuando digo posición ya en este momento pues debe ser un poco obvio que no estoy hablando que la partícula esté en ese lugar porque estamos hablando de distribuciones. Pero entonces vamos a decir que el potencial depende solamente de esa desobservable, la distancia al origen. ¿Qué sucede? Que entonces mi sistema va a tener simetría esférica. Tener simetría esférica implica que entonces el hamiltoniano va a ser invariante bajo rotaciones. Y recordamos que los generadores de rotaciones son los momentos angulares. En particular entonces decimos que cuando la acción del momento angular sobre el hamiltoniano va a ser cero o otra cosa, otra forma de decirlo es que conmuta con el momento angular al cuadrado o con cualquiera de sus componentes. Voy a poner la componente Z. Eso me está diciendo que el hamiltoniano es invariante bajo rotaciones o que el sistema es esféricamente simétrico. Pero si se dan cuenta, esa situación que estoy poniendo ahí también la puedo ver de otra manera. Y es que los observables que están ahí son observables conservados según lo que habíamos visto en la imagen de Heisman. Entonces tengo que estos observables se conservan, tengo una simetría esférica pero para nosotros va a ser importante acá es que como ellos conmutan entonces puedo conformar un conjunto completo de observables compatibles. Voy a suponer que entonces mi partícula con la que yo estoy trabajando no tiene grados de libertad internos. O sea, voy a trabajar solamente con tres grados de libertad estoy en el espacio tres dimensional y necesito tres observables como ya establecimos en algún momento. Esos tres observables entonces van a ser efectivamente el momento angular al cuadrado voy a tomar la componente Z del momento angular y el hamiltoniano. Así que entonces puedo construir un conjunto de estados propios, simultáneos que los vamos a describir por tres números cuánticos. Todavía no hemos establecido nada sobre este N que en algún momento vamos a llamar número cuántico principal pero entonces ya pensando en lo que construimos con el momento angular podemos ver esta base como el producto tensorial entre unos kets asociados a H y otros asociados a L cuadrado y LZ. Entonces por aquí sería como el ataque a construir una solución a este sistema desde el espacio de kets. Ahora, si yo quiero ir al espacio de coordenadas ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues voy a escoger una base de coordenadas y proyectar de tal manera que entonces tengo una función de onda sobre donde voy a tener que la ecuación de Schrödinger entonces se reduce a una ecuación diferencial parcial. ¿Nosotros cuáles coordenadas vamos a escoger? Pues las coordenadas esféricas es la escogencia más obvia por la simetría esférica que tenemos. Entonces eso, mi vector posición va a estar representado por R, teta y phi como ya habíamos mencionado en algún momento hablando de un momento angular y la predicción de mis estados de los autoestados de energía, momento angular y al cuadrado y LZ va a tener una función de onda. ¿Listo? En principio entonces estos van a tener los tres números cuánticos en escribirlo de todas maneras entonces lo vuelvo así entonces tengo L, M, L y N Ahora, como veníamos discutiendo que se podía partir de un producto tensorial de estados yo voy a ver que la función de onda entonces se parte en una parte que voy a llamar R que va a estar asociada a este número cuántico y una parte que voy a llamar Y y va a estar asociada a estos dos números cuánticos ya vamos a ver mejor de donde vino esta parte habíamos dicho que venía del problema de valores propios de L cuadrado y LZ y eso lo estuvimos abordando anteriormente o sea que ya conocemos prácticamente este pedazo este pedazo habíamos dicho que eran los armónicos esfélicos así que la parte angular la parte que va a depender de L y M solamente depende de teta y fi solamente depende de la parte angular y son precisamente los armónicos esfélicos o sea esa parte la conocemos no tenemos que hacer nada más por otro lado las autofunciones respectivas a que están asociadas al Hamiltoniano por simetría esférica no pueden depender de los ángulos de las coordenadas angulares así que entonces esta parte va a depender solamente de la coordenada radial ¿listo? ahora el problema angular dijimos que ya lo solucionamos el que queda por resolver es este y ese problema pues va a depender y hay casos incluso donde yo no voy a poder solucionar de manera analítica exacta ¿ok? pero nosotros vamos a hacer un ejemplo explícito donde se puede hacer de manera exacta que es precisamente el átomo hidrógeno de alguna manera tenemos suerte en tener ejemplos que además de sencillos son muy relevantes entonces esto es como yo entendería el desarrollo de un problema de fuerzas centrales en mecánica cuántica desde el espacio de 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 Ketz ¿qué pasa si yo quiero ya abordar la ecuación de Schrödinger en esta en esta representación entonces lo que tengo que hacer es simplemente escribirla y utilizar lo que hemos establecido ahora entonces donde aparece el potencial simplemente reemplazo el potencial que definí aquí y la posición simplemente la reemplazo por el vector posición pero aquí aparece solamente la norma del vector y esa es la ecuación diferencial parcial que tengo que solucionar ahora voy a mencionar nuevamente una cosa que ya mencioné cuando hablábamos del momento regular veíamos que la plasiana en tres dimensiones se puede describir de esta manera o sea tiene una componente que depende solamente de la parte radial y una componente que va a contener el momento angular al cuadrado si yo introduzco eso en la ecuación de Schrodinger que teníamos antes entonces veo que y aquí me faltó entonces veo que la ecuación de Schrodinger se puede prácticamente partir en dos pedazos ¿qué es lo que está sucediendo aquí? que esa ecuación permite una separación de variables yo no lo voy a escribir como una separación de variables simplemente identifico que yo ya sé cuál es la acción de este sobre la función de onda si yo postulo que la función de onda tiene esta estructura o sea voy a considerar que la función de onda tiene su dependencia angular viene dada por los armónicos espélicos si yo utilizo eso entonces sé cuál es la acción aquí sobre los armónicos espélicos porque yo sé que ellos son autofunciones viene el autovalor que es n por n más 1 porque estamos hablando de momento angular orbital y cuando reemplace eso en esta ecuación voy a tener que se encuentra una ecuación diferencial ya no es parcial sino ordinaria para la parte radiática aquí no sé por qué le cambia el color entonces ¿qué fue lo que hice? propongo esta solución con la parte angular dictada por los armónicos espéricos la reemplazo acá y obtengo una ecuación diferencial ordinaria para R interesante es que esta ecuación que queda es una ecuación que simplemente es una ecuación parece la ecuación de Schrödinger para una partícula en una dimensión con un potencial efectivo y aquí yo puedo utilizar la definición de potencial efectivo y graficarla ¿ok? de tal manera que veo una situación muy similar a lo que tenía por ejemplo en mecánica celeste que en mecánica clásica donde precisamente el hecho que la partícula tenga un momento angular introduce un efecto extra en digamos en la en la energía cinética y introduce un término extra en el potencial por ejemplo aquí estoy viendo como quedaría el potencial si estoy hablando de una interacción del tipo colombiano o del tipo gravitacional universal vemos que hay un potencial repulsivo debido a esa contribución cuando él es distinto de cero y esta es la ecuación que tendríamos que resolver ¿listo? ahora vuelve y juega lo mismo que había dicho acá yo voy a tener que resolver esto pero en general yo no lo puedo resolver analíticamente ¿listo? en general tengo que ir viendo caso por caso que es lo que está sucediendo con el potencial y usualmente pues no voy a poder resolver de manera exacta y tengo que utilizar métodos perturbativos por ejemplo o variacionales pero ya digamos es una situación que vamos a analizar en particular para el átomo hidrógeno desde la próxima vez lo que quiero que se recalque aquí es que independientemente de cuál sea este potencial yo ya sé cómo es la distribución angular cómo se va a distribuir la probabilidad de encontrar la partícula en el espacio de manera angular ¿qué es lo que tengo que hacer? evaluar los armónicos esféricos al cuadrado del modelo al cuadrado esto entonces me entrega precisamente dónde va a ser más probable encontrar la partícula y simplemente voy a poner rápido algunas gráficas para que discutamos acá después cuando hablemos del átomo hidrógeno otra vez las colocan pero la idea aquí es vemos que por ejemplo si tengo el estado L0 M0 que sería el estado el estado de momento angular 0 digamos vemos que tiene una estructura esférica lo que me dice que la probabilidad de encontrar la partícula en cualquier posición en cualquier ángulo en cualquier dirección va a ser exactamente igual esto es lo que también se conoce como una onda S ahora pensemos en el caso cuando L es igual a 1 si tenemos L igual a 1 entonces tenemos una distribución que se ve claramente que en ciertas direcciones va a ser más más posible encontrar la partícula recordemos cuando estoy diciendo en ciertas direcciones que yo sumo todas las probabilidades en L entonces vemos que hay ciertas direcciones donde es más probable encontrar la partícula vemos que se puede hacer formas como de Dona entonces puedo encontrarlo más en digamos en la dirección en el horizonte y esto entonces me da me muestra lo importante que es la construcción que hicimos con el momento angular porque a pesar de que ya estábamos haciendo un formalismo que parecía independiente ahora nos nos muestra que precisamente ellos me están diciendo ya mucho de lo que es el problema de de una interacción del tipo radial que es lo que se dice como fuerzas centrales digamos que esto nos deja que ha sentado las bases para empezar abordar el problema del átomo hidrógeno que vamos a atacar desde la próxima vez para ya culminar con este curso entonces nos estaremos bien hasta luego por otro lado ¿Pero si me quedas esférica? ¿Tengo que? Sal por acá y me empezaste a preguntar. Bienísimo. ¿Qué pasa? ¿La de Santa Fe? No puede ser ahora de las cuatro.